Tu defensa es... Tienes que seguir moviendo ¿Pero puede venir el ataque? ¿Cómo están jugando? ¿De qué están jugando? Yo estoy jugando toda esta partida con Bastion Muy bien, se han ganado Tranquilo 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 Mira papá, mira Esta barca no está en el centro Porque esta persona... Mira la pared Ahí sí Ponme burbuja A ver este juego no se da reflejo acá Me van a disparar todos los buenos Juego genérico si te dañes Música ¿Mi burbuja? No me da des cuentas Qué burbuja Qué muy bien Nos damos atrás Nos damos atrás Ahora no me va a matar todo, prende hasta el Wadden ¿Está en uno ese Sigma? ¡Muy bien! ¡Tiene la pelota atrás! ¡Ahí viene! ¡Te lo ganan! ¡He echado la pelota! ¡Le piqué a la parir! ¡Tiene la pelota! ¡Que bueno! ¡Buena! ¡Buena! ¡Mercie! ¡Se golpea! ¡Pasó soldado! ¡Está aquí al revorte! ¡Que se fue en uno! ¡Que bueno soy! ¡Que reír la mercie! ¡Es super bueno! ¡Es super bueno! ¡Esta la respawn! ¡Muy bien a la pelota! ¡No! ¡Que voy a hacer mi puta llave! ¡Tengo ulti por si! ¡No! ¡No me va a que! ¡Que! ¡Me ya no tiré la mía! ¡Que no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una touch! ¡Para la pelota! ¡Tengo un grupo de la pelota! ¡Me cago en la mercie! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Voy devuelvo! ¡Voy devuelvo! ¡Tengo el ratón acá atrás! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado el ratón! ¡La H! ¡La tengo en uno! ¡Me murió! ¡Estoy en el fuego! ¡Estoy en fuego! ¡No se gastaron todas las gbes! ¡¿Quién les queda? ¡Bob! ¡Bob, qué peligroso! ¡Bob, qué peligroso! ¡Bob, qué peligroso! ¡Bob, voy a ir a la persi! ¡Para, para atrás! ¡Muy, todo fue jugador y... ¡Tiene skinner, weón! ¡No dejamos... ¡Mira puta! ¡Destruy la torreta! ¡Destruy la torreta que está! ¡Es que hay que ir a un enano! ¡Mira el Bob! ¡Mira el Bob! ¡Mira la Mercen! ¡Mira el Bob! ¿Pero sabíamos todos que iba a tirar el Bob? Yo está, aguanté, aguanté lo más que pueda ¡Tieres el Zorin! ¡No, no, 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 no! Están todos los weones que no huelan nomás ¿Tiene igual? ¡Joder! Oh, jodas. Jodas llegadas, por qué se... ¡Están cagando, jodas! Era puro morir, jodas. No, jodas, llegábamos con úrtiles así. Ya no estaba, todos los guayos están todos juntos. ¿Cómo así? Acá está, que tenéis. Tengo un golpe, tío. Tengo un golpe para sacarlo. ¿Dónde viene? ¿Te lo elevaste o te lo estás? ¡Adelántalo! Es la torreza, culiad. Te doy al rato cuando estás arriba. Bueno, bueno, roto atrás, roto atrás. ¡H arriba! ¡H arriba! Pero la mató. No juegues tanto con el ratón, juegues. Andate a la frontline. Castigando este juego. Estoy en la pelota, estoy en la pelota. Está para el pico la pelota. No se puede, se puede. Se va a matar. Curan al Niteo. ¡Cuidao, cuidao! Curan. Estoy con la pelota, estoy con la pelota. Está en la pelota. Está en la pelota. Cuando van a uno, siguen uno. Tiene el alplacar. Destroye la torre. ¡La mercy! ¡La mercy! ¡Bueno! Está en uno, el mano... ¡Vamos, vamonos! ¡Vamos, vamonos! ¿Vamos? ¿Me puedes curar alguno por arriba? Healer, Healer top Thank you ¿Quién tiene el Bob? Cuidado con el Bob Escóndense nomás al Bob, ¿qué pasa? ¿Quién tiene el Bob? La master, la master, espera, espera Lo tengo, lo tengo ¡No! 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 La única vez voy a caer la pelota ¡Oh! ¡Me mato, Juan! ¡Jajaja! 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 ¡Buena! ¡Buena! Me da gracia porque en la anterior así que estaba en Runners teníamos que avanzar como 20 metros y ganar y los huele ya hueleando, huele, en el frente ¡Juag, juag, juag! Pero encima había culiado, no alardines he visto hueas peores, hue que en la vuelta se ospura huea Estaba a terminar perdiendo, huele ¡No! 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 Ja! ¡No! ¡No! ¡Heuck! ¡No! 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 No es para real Yo me metia a la mercen La mercen, quédate con el team no más Vale A ver si bueno Vamos a matar el K1 Vamos a ganar el K1 Voy a pasar esta mierda Vamos a matar el K1 El K1 es bueno La verdad es que hizo su K2 sin audífono Gracias por ver el video.